Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, y Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, y Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tú lo puedes sentir en este mismo instante, tú lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, tú lo puedes sentir en este mismo instante, tú lo puedes sentir en este mismo instante, tú lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, Dios está tocando a tu corazón, pero si tú le abres, él va a venir a tu corazón en esta noche, y esa tristeza, esa angustia, esa preocupación, él se la va a llevar, pero tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir santo, 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 Aleluya, pero empieza a hacer su propia adoración en esta noche Sabe decir, santo eres tú Y santo, santo, él es santo, Aleluya Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir, santo eres tú Dígaselo otra vez al Señor Y santo, santo, santo Mi corazón te adora, Aleluya Mi corazón sabe decir, santo eres tú Y santo, santo Los ángeles no se cansan Dice el libro de Isaías que los ángeles dicen, santo, santo, eres santo Y ellos no se cansan, cuánto más nosotros que conocemos la canción de redención Que cuando estábamos perdidos Jesús los encontró Santo eres tú Y santo, 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 Aleluya Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú 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 Aleluya Bendizca ese nombre Aleluya Adore en nombre del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!